Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar con el programa, en este caso hablando de la noticia que está sonando en estas horas, porque es una noticia que acaba de llegar, y es que tenemos la confirmación de la reapertura de las embajadas de Cuba y de Estados Unidos en Washington y La Habana. Y sabemos, bueno, ya que esto va a ocurrir el día 20 de julio, así que vamos a comentar este tema. El día 20 de julio es el día en el que, digamos, ya se da luz verde a este proceso de reapertura de embajadas. Recordemos que Cuba y Estados Unidos tienen secciones de intereses respectivas que se inauguraron a finales de los años 70 en la administración de James Carter en Estados Unidos, cuando se produjo, bueno, hubo un pequeño periodo de distensión relativa entre Cuba y Estados Unidos porque aquella administración demócrata tuvo una posición, digamos, más dialogante, no vamos a decir que respetuosa, pero sí más dialogante con Cuba. No fue así unos años después con la Nicaragua sandinista, por ejemplo, donde James Carter tuvo un papel realmente agresivo y beligerante. Bueno, se ha confirmado que a partir del día 20 es cuando ya se formalizará este asunto de las embajadas. El gobierno de Estados Unidos tiene su gran sección de intereses ahí en el malecón de La Habana, ese gran edificio, que ha sido objeto de protestas del pueblo cubano, de centenares de miles de personas que han pasado por allí sin tirar piedras, sin quemar banderas norteamericanas, pero protestando contra el bloqueo, incluso contra determinadas provocaciones de las diferentes administraciones de Estados Unidos. Hace unos días recibía Cuba una nueva visita de senadores de Estados Unidos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, que apoyan representantes de ambos partidos esta política de Obama de acercamiento a Cuba o con Cuba. Y, bueno, curioso porque había representantes del Partido Republicano y personas que van a apoyar a Obama en esta iniciativa que va a llevar al Congreso y al Senado de levantar el bloqueo económico, que veremos en qué se concreta. Y yo voy a leer un pequeño, un párrafo mínimo de un artículo muy bonito que ha salido en Juventud Rebelde, un artículo de José Alejandro Rodríguez, un periodista de este medio cubano, que dice Cuba está de moda, todo el mundo quiere estar en La Habana satanizada, vaya a saber por qué, artistas, hombres de negocio, gurúes de la comunicación, personajes del jet set, cada quien vela por su trozo en el pastel que sueñan repartirse, como si los cubanos y las cubanas no los estuviéramos midiendo y no precisamente para ropa. Me interesó mucho también el artículo de José Alejandro, cuando dijo que a pesar de todo, que ellos dicen que Cuba está de moda, pero que Cuba nunca ha salido, que Cuba siempre ha sido la misma, ellos son los que han cambiado ahora, parece. Bueno, y sobre la apertura de la embajada, era un tema que se venía realizando, pero tomando todos los detalles para poder, para que fuera así la decisión, como tú acabas de decir, que sean esas negociaciones de manera respetuosa y que se tomen las medidas en común, saber qué fechas se van a hacer, porque la sesión de intereses de Estados Unidos en La Habana también la venían arreglando y hoy están diciendo donde va a estar la embajada de Cuba, ya está puesta el mástil donde van a poner la bandera cubana y todo eso ya se viene preparando. Pero luego están los temas de desplazamiento de los diplomáticos, pero Obama promete que no, como se llama, no va a haber marcha atrás y que ellos van a seguir, y sobre todo el tema del bloqueo que ellos llaman embargo, que le interesa mucho a los cubanos que va a dar la, ¿cómo se llama?, para decirle al Congreso que se debata para que se pueda anular el tema del bloqueo. Hoy se ha hecho un anuncio muy importante, pero bueno, que un poco es esencia, es decir, se plasma, refleja el desarrollo de las conversaciones que se han venido realizando y un poco demuestra, es muestra palpable de lo que se quiere, del resultado de las diferentes reuniones que se han celebrado y que es conducente, por decirle, al menos en un camino hacia el restablecimiento de las relaciones, hacia el mejoramiento de las relaciones, que aún no se ha logrado, pero qué bueno que pasa con este tema de establecer la embajada en Cuba y en los Estados Unidos. Yo creo que a estas alturas, desde el 17 de diciembre del pasado año, en que se anunció el acercamiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, conviene ya incluso ir un poco resumiendo, quizás resumir, al menos las tendencias de los diferentes grupos o roles incluso de las diferentes organizaciones o tendencias a nivel internacional, incluso desde Cuba. Si, por ejemplo, aparte de las posiciones más extremas y conservadoras que propugnan el mantenimiento del bloqueo contra la isla, es decir, que se mantenga toda la situación que existía antes de este anuncio del restablecimiento de las relaciones, se va transitando un claro escenario con actores que guardan diferentes expectativas. Por ejemplo, según el propio gobierno de los Estados Unidos ha manifestado, con claridad meridiana, los Estados Unidos se están mostrando, al menos se han manifestado, en una nueva iniciativa orientada a un cambio de régimen, un cambio político en Cuba. Esta nueva iniciativa consiste, por supuesto, en el inicio de pasos dirigidos al restablecimiento de relaciones diplomáticas, así como la flexibilización limitada de algunos aspectos del bloqueo y, por supuesto, con el condimento del aumento apreciable de la asistencia financiera a la contralubusión en Cuba. Eso es por un lado. Por otro lado, por ejemplo, hay otros actores, por ejemplo, en la Unión Europea, que en un despertar posterior, pero muy apresurado, en el que, bueno, visto desde cierto punto de vista traicionado su pacto con el bloqueo tras asumir la llamada posición común europea a mediados de la década del 90, a través de la cual se condicionaba la normalidad de sus relaciones con la isla, pues bien, a este asunto la Unión Europea ha dado marcha atrás de una manera abierta y prácticamente frenética, disimulado quizás con la serie de intercambios formales que viene realizando con Cuba en materia de derechos humanos y de los cuales puede resultar muy mal parada, como, bueno, por lo que se ha visto, que se ha conducido en las últimas semanas y meses. En paralelo a esto están las posiciones más progresistas a nivel internacional desde las cuales la isla recibe apoyo incondicional y en el nuevo escenario, desde estas posiciones, lo que se advierte es expectación, sobre todo respecto a cómo responder a Cuba en el nuevo contexto escenario. Y bueno, yo he participado en algunas charlas, sobre todo dando actualidad, algunas luces sobre la situación actual en el país a partir de este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y un poco que me han hecho esa respuesta, ¿no? A menos que se nota, digamos, el interés o en qué pasaría con Cuba, cómo respondería sobre todo Cuba ante el actual escenario. Y bueno, por lo pronto, a lo que mi juicio se refiere, y bueno, al decir uno de los clásicos, la respuesta podría estar, por supuesto, parafraseando a uno de los clásicos, en más creación heroica, es decir, más socialismo. Cuando hablamos de creación heroica, por supuesto, ¿de qué estamos hablando desde cierto punto de vista? Si hablamos en términos de creación, estamos hablando en términos de crear cultura, crear conocimiento, crear cultura científica, crear cultura histórica, pensamiento crítico. Y cuando hablamos de heroicidad, estamos hablando de creación histórica, estamos hablando de valores. Por tanto, por lo pronto a mí no me cabe duda de que un aspecto medular en la respuesta de Cuba debe ser, por supuesto, enseñar, educar en valores. Y al menos desde el punto de vista de la batalla que libra hoy en Cuba, eso se tiene conciencia, se tiene claridad en que esto es importante. Es decir, la batalla contra el bloqueo ha durado más de 50 años, periodo en que Cuba, por supuesto, enfrentó no pocos peligros y vicisitudes. Y aunque el escenario futuro se muestra diferente, realmente nuevos peligros y nuevas vicisitudes habrá que enfrentar. Claro está, hoy ese enfrentamiento se realizaría con una experiencia y conocimiento previo acumulado de cómo enfrentarlas y cómo vencerlas. Las personas que hemos estado pensando y repensando sobre todo lo que ocurre en Cuba, las relaciones con Estados Unidos y lo que es la historia de Cuba en sí misma y la historia mundial, porque al final muchas veces pecamos de no mirar a Cuba en el contexto mundial, y esto realmente es interesante. Y bueno, pues los que vemos este acercamiento después de tanta hostilidad, pues casi lo vemos con perplejidad. O sea, nos resulta verdaderamente difícil digerir que los Estados Unidos, después de tantas décadas de actitudes tan violentas y tan hostiles contra el pueblo cubano, pues ahora tenga esta política de mano blanda. Es algo que a lo largo de la historia de Cuba se ha visto muy poco. Y bueno, pues no somos pocos los que tenemos nuestras suspicacias. Y yo, uno de los aspectos, porque yo pienso que es un tablero donde hay muchas piezas, como decía acá mi compañero, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. No se puede hablar de un solo aspecto, sino que aquí hay involucradas muchas cosas. Y uno de los aspectos que yo siempre me gusta hablar y tocar es precisamente cómo el mundo este unipolar en el que vivimos se va como polarizando lentamente. Y desde luego estamos en un mundo donde en Europa de repente se pone un escudo antimisiles y cuando el periodista pregunta que contra quién, para protegerse de los misiles, de quién se pone ese escudo antimisiles, pues la gente, los políticos titubean, no saben realmente qué responder ante esta pregunta. Pero lo que está claro es que si pones un escudo antimisiles, para algo será. Entonces, claro, si vivimos en un mundo donde todos somos muy amigos, entonces ¿para qué estás poniendo un escudo antimisiles? Entonces, lo que queda claro es que existe un peligro de que el mundo se polarice en dos bloques. Por un lado, los Estados Unidos y la OTAN, y por otro lado, pues Rusia, China, la India, etcétera, etcétera. Y en este tablero, pues desde luego, yo pienso que hay un interés de las grandes potencias de tener cerca la América Latina. La América Latina tiene un peso específico que puede inclinar la balanza hacia una dirección y hacia otra, incluso una hipotética tercera guerra mundial, que ojalá nunca haya ocurrido, pero que desde luego no podemos olvidarnos de que el mundo de hoy se gasta miles y miles y miles de millones en armamento. O sea, no podemos pensar que en un mundo como el nuestro, donde se gasta en armamento, pues dinero suficiente como para acabar con el hambre y las enfermedades del mundo, pues obviar este tema. Y desde luego el tema de la militarización, de la economía, etcétera, etcétera, hay que tenerlo en cuenta. Y desde luego yo pienso que la postura norteamericana de acercamiento a Cuba en este contexto, pues tiene mucho que ver con ese interés de acercar a la América Latina a su plato. Yo recuerdo ahora la entrevista que le hacíamos hace unos días a Michael Colon, o a Mitchell Colon, ese investigador y periodista belga, hablaba del miedo que tiene Estados Unidos a una gran alianza sur-sur entre Rusia, China, los BRICS, América Latina y África, que sería precisamente un gran polo de poder de lo que se ha conocido como el tercer mundo y algunas fuerzas más frente a Estados Unidos y a los países de la OTAN. Y yo creo que en este contexto se inserta en todo esto que está ocurriendo en el diálogo de Cuba-Estados Unidos, que hay que decir, para aclarar un poco el asunto, a algunas personas que yo creo que están bastante confundidas. Cuba en estos momentos no está en un momento de debilidad, ni política ni económica. En los años 90 sí lo estaba, y es cuando realmente hubo una firmeza y una resistencia absoluta de Fidel y de la dirección revolucionaria para no claudicar. Pero en aquel momento sí había una debilidad y una soledad absoluta en el mundo. Ahora mismo Cuba está arropada por numerosos aliados, socios comerciales y numerosos actores económicos, digamos, con fuerza en la economía mundial, que están tratando de acercarse a Cuba. Y en este escenario es cuando Estados Unidos ha cedido y ha tenido que reconocer su derrota. Es decir, esto hay que recordarlo a la gente para que no se haga una composición un tanto falsa de la situación. Y desde luego, la apertura de una embajada a Estados Unidos en Cuba sabemos los peligros que tiene. Pero es que actualmente existe una sección de intereses de Estados Unidos con un potente aparato de inteligencia dentro. Es decir, que no sé si una embajada va a poder hacer mucho más de lo que ya intentan hacer. Aparte de financiar a numerosos grupos de la disidencia cubana, de esa pseudo-oposición, que está pagada en cada acto que hacen por dólares de la USAID, de la NEI y de otras agencias de Estados Unidos. Y recordar que en esta agenda de diálogo Cuba-Estados Unidos, las reivindicaciones que hace Cuba son claras. Y son cuatro, a priori, que son que acabe el bloqueo. Segundo, que se compense económicamente por el daño y el drama causado a tantísima gente durante tantos años. Tercero, que devuelvan Guantánamo. Que hay que recordar que no solamente es una cárcel de exterminio, sino que además es un territorio robado a la soberanía de Cuba de manera descarada. Y en cuarto lugar, que cesen las transmisiones ilegales que han sido denunciadas incluso por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de Radio y Televisión Martí. En este contexto, bueno, veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses, porque se ha dado un gran salto adelante en esta negociación, en el sentido de que casi se ha empezado por el final. Se van a abrir las embajadas antes de acabar todo un proceso de normalización. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Yo al menos soy optimista.